Música ¿Cómo habéis encontrado la ciudad antigua? La ciudad antigua nos ha parecido una pasada, es de una belleza inimaginable para alguien que viene de fuera y lee esto, pensar que hace muchos, muchos años tiene tanta antigüedad, el mercado del siglo XIII, XII, histórico rincones que no te puedes imaginar que existen, con una arquitectura antigua, tan bonita y la gente que te lleva a cada rincón como si lo conocieran de estar viviendo ahí toda la vida y son sitios tan pequeños y difíciles de acceder, pero ellos igual te llevan como si nada para que tú no tengas miedo y hay partes en que se puede hacer fotografías, hay otros sitios en los que no porque son sitios un poco más sagrados, con la parte de la mezquita, la parte de registrar la vino también es muy respetado todo esto, pero nos ha encantado, es precioso, es precioso ¿Y sobre el maratón estás disfrutando? La maratón es otra parte en cuanto a carrera, pues es otra historia porque la organización ha estado muy bien cuidada desde principio a fin, hemos tenido agua en todos los habituallamientos, la gente recorrido pasa por el mercado antiguo la gente sale del mercado de su trabajo que está haciendo, te da dátiles, fruta, es impresionante, es una fiesta en casa para una ciudad tan pequeña, arquitectónicamente antigua, te quedas sin palabras cuando vas a recorrer incluso te entretienen por el camino, que no decides continuar la carrera porque estás viendo alrededor todo lo que hay y te falta tiempo para disfrutar, entonces siempre decides al siguiente día mejor salir, disfrutar más de la carrera pero es que es espectacular todo lo que hemos vivido y muchísimas gracias a FES ¿Puedes decir a la gente de España de venir aquí? Estamos tan impresionados que tenemos que organizar el viaje de mejor manera, no venir tan al último día como lo hemos hecho por el vuelo la combinación que había personalmente no era la adecuada, pero es lo que conseguimos entonces queremos la próxima vez hacerlo de mejor manera y estar aquí un poquito antes para visitar y ver y estar muy bien y estar por supuesto con más gente, con mis amigos a ver si deciden venirse y disfrutar y disfrutar esto que he vivido yo aquí, es encantador, no tengo palabras para explicarlo, aún estoy en shock todos los días me levanto, abro la ventana y veo, es espectacular la vista, tenemos playas allí pero la antigüedad no tiene... ¡Gracias!